Cuando andaba solo en el mundo, tú me enseñaste el camino Y cuando andaba descalzo, tú me libraste de espinos Cuando andaba solo en el mundo, tú me enseñaste el camino Y cuando andaba descalzo, tú me libraste de espinos No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor, sin tu amor, mi señor No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor, sin tu amor, mi señor Delicia a tu diestra, me diste tu mano Llevaste esa cruz, moriste por los humanos ¿A dónde iré si cuando me enfermo en ti me sano? Pagaste con la vida y eso no será en vano Gracias padre por el sacrificio, todo fue por mí Estoy a tu disposición, haz de mí lo que tú quieras Me trajiste por amor, ascenda confiable Prometo servirte desde hoy hasta que muera Cuando andaba solo, tú saciaste mi necesidad Ya no le temo a la oscuridad En ti encontré la luz Perdido en el mundo estaba Refugiado en la vanidad Nada de eso me pudo llenar Porque llegaste tú No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor Sin tu amor, mi señor No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor Sin tu amor, mi señor Es silencia que anda de noche, a mí no me toca Si creyere será hecho solo a su nombre invoca Él pelea por nosotros y limpia el camino Y corona de vida es garantía de la roca Incomovible, en Cristo mis heridas son sanadas Cuando estaba solo me cobijó entre sus alas Escudo alrededor de mí no me dieron espadas Si estás a mi lado no me hace falta nada Cuando andaba solo en el mundo Tú me enseñaste el camino Y cuando andaba descalzo Tú me libraste de espinos Cuando andaba solo en el mundo Tú me enseñaste el camino Tú me enseñaste el camino Y cuando andaba descalzo Tú me libraste de espinos No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor Sin tu amor, mi señor No puedo estar sin ti, mi señor Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, mi señor Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Altyazı M.K. ¡Ay! Altyazı M.K. Gracias por ver el video